muy buenos días a todos como están gusto saludarles hoy estamos aquí en la carretera que conduce a a san lucas pero antes de eso ya de retorno a guatemala miren esta cola aquí estamos en alto de lo que es el mirador el mirador de aquí de misco guatemala donde podemos apreciar hoy si hay un bonito día una bonita vista de la ciudad de guatemala pero ahora es aquí por la carretera occidente vean esto mirador mirador de misco y bien ese tráfico que hoy si hay más tráfico que otras semanas que otros días carros van carros vienen camionetas van carron camionetas vienen es un dolor de cabeza el tráfico contemplen esta vista estimado suscriptor del mirador de acá de este lugar desde misco con un cielo totalmente despejado vine por eso llegué a este lugar hoy miren ese cielo totalmente azul alocatracho presente acá en el mirador de misco misco guatemala cuando quieran venir acá a pasear aquí está el lugar hay desayunos es una hora temprana desayunos al gusto del cliente linda la vista de acá desde aquí se logra apreciar a larga distancia el el lago de atitlán 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 guatemala pero casi casi no se ve atitlán guatemala comparta denle like suscríbase a lo que ha hecho internacional comente si usted pasó alguna vez o ha venido a este lugar de el mirador el mirador un poquito lugar naturaleza fresco no hay mucho calor el mirador vean esto el mirador el mirador de misco todo un día un día en su mayoría de la ciudad creo que en todos los países existe cola pero no sé si igual o peor que acá pero aquí miren esto va a ser ahora de todos los días todos los días va a ser esto suscríbase a Locatracho Internacional comparta, dele like si desea comentar, comente y para más notificaciones presione la campanita que aparece en su móvil y usted obtendrá más información de lo que a Locatracho está dando a conocer el mirador de la zona 1 para San Lucas me dice 2 horas señores cuando no hay cola se hace media hora desde la República de Guatemala a Locatracho llevando este video un nuevo video del mirador de acá de Misco hoy es un buen día de claridad hay días que no se ve absolutamente nada la mucha nieblina la niebla como se dijera pero hoy si miren señores desde la República de Guatemala el mirador de Misco el mirador de Misco queda queda cabal a un costado de la carretera del sur occidente kilómetro 25 estamos llevando a cabo este nuevo video comparta, dele like sobre todo suscríbase a Locatracho Mirador Santo Domingo de Misco a Locatracho Internacional ha dicho el lugar que se encuentra en Locatracho es un video seguro ahí vimos el panorama y que en este inicio de semana e inicio del día Dios los bendiga a todos y recuerden que a Locatracho les sea éxito en todas sus labores diarias que Dios los bendiga a todos